hola amigos qué tal todos espero que se encuentren súper bien bueno el vídeo de hoy va dedicado a muchos suscriptores que cuando seguían este tutorial de aquí tenían problema al aplicar el semitono a imágenes en formato png hoy vengo a solucionarles ese problema y aclararles cómo podemos hacerlo así que no digo más y vamos con el tutorial bueno si ya tienes abierto tu photoshop y también tienes la imagen que vas a utilizar para este tutorial pues ya podemos comenzar pues sé que a muchos les interesa este este vídeo ok bueno para el tutorial yo voy a utilizar esta imagen que tengo aquí es una imagen en formato png ok es eso es una imagen sin fondo y bueno lo primero que te recomiendo que hagas es que vayas a la pestaña de imagen y aquí en tamaño de imagen cambios la resolución a 300 píxeles por pulgada ok una vez haya hecho esto vuelve a restaurar la anchura y la altura ya que se le cambiará a los valores que tenía anteriormente también te recomiendo que actives la opción de conservar detalles 2.0 y utiliza la opción de reducir ruido si ves que necesitas mejorar tu imagen una vez tenga esto pulsas en ok y bueno ahora lo ideal sería hacer una selección de nuestra imagen png y para eso pulsando la tecla control hacemos clic en la miniatura y como podemos ver se nos ha hecho una selección de nuestra imagen y ahora ya podemos ir a la pestaña de selección y guardar selección ahora renombramos como queramos 50 por ejemplo y pulsamos en ok o sea control más de para deseleccionar y ahora si vamos a la pestaña de selección veríamos que tendríamos nuestra selección guardada y ya podríamos utilizarla para recortar nuestro png posteriormente lo que ocurre que este método para este tipo de trabajo no me acaba de convencer y te explico el por qué ya que si vamos a la pestaña canales vemos que se nos ha creado un canal alfa con esta selección y sería luego a la hora de separar los canales un cierto motivo de confusión así que prefiero usar otro método y este método como sería pues muy bien lo que hacemos es que vamos a la pestaña de capas aquí seleccionamos duplicar capa en la pestaña de documentos seleccionamos nuevo y finalmente renombramos como queramos en este caso voy a renombrar como silueta ok una vez lo tengamos listo pulsamos en ok y se nos creará un nuevo documento exactamente idéntico al que tenemos anteriormente ok y bueno lo que vamos a hacer a continuación es convertir nuestra imagen en una silueta bueno eso lo hacemos abriendo el estilo de capa simplemente con nuestra capa seleccionada damos clic derecho nuestro ratón y seleccionamos opciones de fusión una vez se nos abra la ventana de estilo de capa seleccionamos superposición de colores el modo ponemos normal y el color bueno ya es una cuestión de gusto podemos poner el color que deseemos cuando lo tengamos pulsamos en ok y pulsamos en ok también para cerrar el estilo de capa ahora simplemente lo que nos quedaría es rasterizar el estilo de capa damos clic derecho y seleccionamos rasterizar el estilo de capa muy bien finalmente ya podemos guardar nuestra nuestro documento como png esto es sencillo simplemente vamos archivo guardar como y seleccionamos pcd y damos en guardar ok ya podemos cerrar este documento ahora mismo no nos hace falta y bueno ahora ya podemos empezar a trabajar con nuestra imagen sin preocuparnos de que cuando pulsemos en acoplar se nos creen fondos blancos en nuestra imagen como en el tutorial anterior voy a crear un ajuste de nivel y otro de tono saturación esta vez lo voy a hacer con comandos de teclado usando control más l para abrir un ajuste de niveles y simplemente voy a pulsar en automático y para abrir un ajuste de tono saturación lo que hago es pulsar simplemente control más u o comando más ok y ajustó la saturación al nivel que que desee una vez ya lo tengo listo también pulso en ok y bueno ya tengo mi imagen con estos ajustes aplicados y bueno si seguiste el tutorial anterior lo que toca ahora es cambiar el modo de color de nuestra imagen y vamos a imagen modo y aquí vamos a seleccionar multicanal es una multicanal nos saldrá esta pestaña esta ventana dice que va a acoplar la imagen y ya como podemos ver ya nos ha puesto el fondo de color blanco bueno no importa vamos a seguir nosotros trabajando y a continuación vamos a ir a la pestaña de canales y como podemos ver ahora tenemos tres canales cian magenta y amarillo vamos a separar estos canales en distintos documentos simplemente pulsando en esta pestaña de aquí y seleccionamos dividir canales ahora se nos crearán tres documentos como podemos ver con los tres canales que vimos anteriormente el amarillo el magenta y el cian bueno ya estamos listos para aplicarle el efecto de semitono para eso simplemente vamos a imagen vamos a modo nuevamente y aquí seleccionamos mapa de bits ok damos clic nos aparecerá esta nueva ventana con la resolución que es de 300 píxeles la que le hemos aplicado el método seleccionamos trama de semitonos y ahora simplemente pulsamos en ok nos aparecerá esta nueva ventana donde tenemos distintos valores la lineatura que es mientras mientras más valor más semitono aplicaremos también tenemos aquí el ángulo que podemos aplicar el ángulo que deseemos y finalmente en la forma también podemos experimentar y y utilizar la forma que deseemos también para estos semitonos yo voy a utilizar redonda ok que básicamente es lo más habitual pulsamos en ok y como vemos ya se nos ha aplicado pero si no nos gustan estos valores simplemente pulsamos control maceta para deshacer lo que hemos hecho y volvemos a aplicar los pasos anteriores ok simplemente lo que voy a hacer es cambiar el valor de la lineatura es decir quiero quiero aplicar más más puntos o más semitonos y simplemente pulso en ok nuevamente cuando ya estemos satisfecho ya lo que nos quedaría es ir a imagen nuevamente y cambiar el modo de color a escala de grises nos aparecerá esta ventana y pulsamos en ok así de simple bueno ahora podemos aplicarle este mismo efecto a el resto de capa o restos de canales ok que que tenemos aquí y bueno no nos preocupemos ya que estos valores ya se quedan guardados y simplemente es ir pulsando pulsando en ok constantemente perfecto ya hemos aplicado nuestro semitono a nuestros tres canales a nuestros tres documentos ahora vamos a unirlos nuevamente simplemente vamos a estas opciones de aquí y pulsamos combinar canales se nos abrirá una nueva ventana y en modo seleccionamos rgb como podemos ver nos dice que va a combinar tres canales ok así que pulsamos en ok y aquí nos aparecen los canales que va a fusionar el rojo el verde y azul que con que básicamente son el magenta el cian y el amarillo ok pulsamos en ok y ya se nos unirá en una sola capa una vez haya fusionado nuestros canales ahora ya podemos ir a la pestaña de capa para ver nuestra imagen y el efecto del semitono que ha quedado fantástico y bueno antes de nada lo primero que tenemos que hacer ahora es guardar este documento ya que es como si hubiese creado un nuevo documento como podemos ver es un documento sin título así que vamos a archivo y pulsamos en guardar como por ejemplo y aquí podemos poner el nombre que queramos y simplemente pulsamos en guardar perfecto bueno llega a la gran pregunta de muchos usuarios que es cómo quitar este fondo blanco pero muy sencillo simplemente voy a desactivar el candado este que tenemos aquí y vamos a ir archivo colocar elemento incrustado y vamos a cargar la silueta que creamos al principio del tutorial ok así que la seleccionamos pulsamos en colocar a continuación pulsamos enter para cerrar la opción de transformar bueno ahora simplemente lo que vamos a hacer es con la tecla control pulsado hacer clic en la miniatura se nos hace una selección y vamos a ocultar nuestra silueta vamos a seleccionar nuestra capa inferior es decir nuestra capa con el dibujo y pulsamos control más j para duplicar esta selección y como podemos ver se nos ha creado una capa sin fondo bueno de esta sencilla manera podemos eliminar el fondo de nuestros png cuando queremos aplicarles este efecto de semitono algo que enseñe también en el vídeo anterior es eliminar ciertos colores es decir si nuestra prenda de vestir es de color blanco y no nos hace falta el color blanco en nuestra imagen pues para ahorrarnos este color simplemente lo que haremos es seleccionarlo y eliminarlo como lo hacemos pues simplemente vamos a la pestaña de selección aquí seleccionamos en la gama de colores con nuestra herramienta de cuenta gotas y en la opción de muestreados ok tomamos una muestra del color que queremos eliminar esto podemos hacerlo con el color que deseemos le damos a la tolerancia un valor de 100 y activamos la opción de invertir ok ahora simplemente pulsamos en ok y finalmente pulsamos control más j en nuestra imagen y se nos creará una nueva imagen a la que le hemos eliminado el color blanco y hacemos una prueba por ejemplo creemos un color uniforme vemos como el color blanco ha sido eliminado totalmente ok bueno ya podemos exportar nuestra imagen pero antes vamos a asegurarnos que el color sea el correcto para eso simplemente vamos a edición aquí seleccionamos convertir en perfil y como puedes ver se ha cambiado el color de nuestra imagen y eso se debe a que el espacio de destino no es igual al espacio de origen ya que estamos trabajando en srgb pues el espacio de destino también tiene que ser srgb vale ahora están ya los dos iguales y finalmente desactivamos esta opción de acoplar imagen ya que si no se nos unirían todas las capas en una sola ahora que tenemos nuestro documento con el color correcto seleccionamos la imagen que queremos exportar como png vamos archivo guardar como una copia y aquí seleccionamos el modo de salida en este caso png evidentemente renombramos con el nombre que queramos y simplemente pulsamos en guardar y bueno amigos esto ha sido todo espero haberle solucionado muchas dudas a muchos suscriptores que tenían este problema al crear este efecto en imágenes png y bueno amigos como siempre os digo no olviden suscribirse al canal dejarme sus comentarios un like si te ha gustado este vídeo mi nombre es víctor esto es photoshop no comen y nos vemos en el próximo tutorial chao amigas chao amigos chao un saludo Gracias por ver el video.